Mañana vamos a presentar el lago de los cisnes, es el símbolo de ballet clásico. Esta obra tiene la síntesis de ballet, de música preciosa y de dramaturgia. Esta gira es la número de 110, que la compañía ha bailado más de 2.000 espectáculos por todo el mundo. Y ya existe más de 26 años. Es un poco complicado decir exacto, pero a partir del año 92 empezaron las giras por España, por Islas Baleares y Canarias. Y también que hemos tenido muchos espectáculos, pero cada día antes de los espectáculos estamos ensayando y es la preparación diaria y bastante difícil.